A partir del mes de abril comenzó la revisión en negocios que tienen la obligación de contratar el servicio de recolección de basura, debido a que generan más de 400 kilos de basura al mes. Resultado de esta inspección, se han clausurado 203 establecimientos, siendo principalmente en avenidas principales y de los alrededores de la zona de la central de Abastos. El secretario de Servicios Públicos en el municipio de Querétaro, Alejandro González Valle, indicó que a raíz de esta acción que se ha hecho en conjunto con la dirección de inspección, se han aplicado sanciones económicas y cierres. Las multas, según la falta, va de los 580 pesos hasta los 35 mil pesos. Mencionó también que se calcula que alrededor de mil negocios deben contar con los servicios especiales para la recolección de la basura y hoy en el municipio de Querétaro, 294 dueños de establecimientos obligados han solicitado el servicio. Que se han hecho en vialidades primarias y que se han hecho ahorita alrededor de la central de Abastos de estos negocios que no tenían el servicio, esto ha ayudado porque a partir de esas ya han contratado 300 negocios más, 294 negocios más que han contratado ya su servicio de recolección con el municipio que anteriormente no lo tenían, más los que puedan haber contratado con las empresas autorizadas que tiene Canaco. González Valle comentó que el año pasado en el municipio de Querétaro se tenían contratados 1.107 servicios especiales de recolección de basura y en lo que va del año se tienen 1.289. Asimismo comentó que los negocios sancionados son juguerías, tiendas de abarrotes, verdulerías y papelerías o establecimientos que generan mucho papel o cartón. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.